Todo el pueblo preparándose para una de las fechas tan importantes que es para nuestra localidad, que es un poco lo que decimos Semana Santa, donde congrega también miles de turistas, miles de feligreses que vienen a visitar nuestro Santo Cristo de la Quebrada, como así en una fecha tan representativa para la fe católica como es el Vía Crucis, en lo que es la representación de la Pasión de Cristo, donde se espera mucha gente, generalmente lo que es el Viernes Santo, si bien tenemos todo lo que es el fin de semana, pero bueno, por justamente lo que conlleva, por las bellezas que tenemos en nuestro pueblo, que es el Vía Crucis para lo que es el Viernes de Pasión de Cristo. Para el Jueves Santo, la misa va a ser a las 20 horas, y después de la misa hacemos una especie de adoración nocturna, acompañando a Jesús que ya se prepara para sufrir la pasión y todo el Viernes Santo. Lo central del Jueves Santo es la institución de la Eucaristía, ese regalo que nos dejó Jesús de la presencia real en la hostia consagrada. Y después el Viernes vamos a tener la gracia de la compañía de Monseñor Gabriel. Monseñor Gabriel nos va a acompañar durante todo el día. Vamos a tener la celebración de la Pasión a las 6 de la tarde, y después el Vía Crucis con antorchas alrededor de nuestro querido Calvario. Vamos a rezar el Vía Crucis junto a Monseñor. El día sábado a las 12 vamos a tener la Hora de la Madre, que es un momento de oración con la Virgen, la Soledad de María, porque Jesús está sepultado. Y a las 21 horas del sábado vamos a tener la solemne Vigilia Pascual, la conocida Vigilia Pascual esperando la resurrección de Jesús el domingo. Y el domingo los horarios de misa de siempre, a las 11.30 y a las 18.30.